¡Gracias por ver el video! Fue una nueva jornada acá en la Casa del Pueblo, hoy con el honor de recibir a las Rosas del Plata en su séptimo aniversario en el Día de la Concientización del Cáncer de Mamas. La verdad es que para nosotros es un placer haber recibido tanta información, tanta buena onda de parte de toda la asociación e irnos cargados de un conocimiento increíble.